¿Qué es lo que parece una catástrofe? Del workfare, etcétera, de la precarización creciente del trabajo, de la imposibilidad de una sociedad de pleno empleo, ha terminado. Estamos en las mismas condiciones del rescate, del memorándum a Grecia, de la Troika y de los rescates encubiertos de Portugal, España y otros, pero bajo unas condiciones, bajo unas relaciones de fuerza de los gobiernos y, por así decirlo, de los sindicatos, aún peores. Es preciso hablar de renta de emancipación porque, más allá de la pandemia, a mí me parece que las protestas sociales tienen que converger con esa reivindicación como reivindicación europea y como reivindicación central. Necesitamos esa renta para, justamente, poder tener la flexibilidad, la movilidad, la seguridad, la tranquilidad, de una movilización democrática, por lo tanto voluntaria, cooperativa, dialógica, para la reestructuración de la producción en un sentido antropogenético. Educación, sanidad, servicios a las personas, servicios domésticos, son una parte sustancial del PIB. Ese es el sector común que está encastrado en el sector privado y público, fundamentalmente el público. La transición ecológica y la transición, vamos a llamarla común, al modo de producción común, es lo único que puede salvar la democracia en Europa, pero al mismo tiempo generar un valor en condiciones de negociación para las fuerzas del trabajo infinitamente mejores y, además, un plusvalor institucional, un plusvalor de subjetividad, un plusvalor biopolítico, que es fundamental. Por desgracia, ya no hay tiempo de más dilaciones, es decir, de más compromisos dilatorios, en la medida en que el salvajismo de las fuerzas del capital, el salvajismo de las fuerzas del fascismo y el apartheid no van a quedarse de brazos cruzados, no va a haber ninguna conciliación nacional. Los fondos globales están ya haciendo sus movimientos para expoliar aún más si cabe el patrimonio público, para echar aún más personas de sus casas, para hacerles la vida imposible. Se trata de crear una nueva jerarquía por líneas raciales y por líneas étnicas entre una clase del 1%, una pequeña clase media y distintas franjas, una gradación de estatutos de precariedad, de miseria y de pobreza. Los fondos no van a cejar hasta que esa situación, digamos, por así decirlo, las defensas biopolíticas del cuerpo que han existido en el modelo social europeo, que existen en la resistencia a la destrucción de la sanidad, del welfare, etcétera, etcétera, pues terminen venciendo. El poder habla un lenguaje muy serio. Te estás jugando la vida. Tienes que obedecer, movilízate, porque si no va a caer sobre ti la exposición a la violencia bestial del Estado o la desposesión total y el no acceso a ninguno de los dispositivos de protección social. Yo creo que ese es el lenguaje. Pero ¿de qué nos sorprendemos? Es decir, eso ya está funcionando para la segunda sociedad de apartheid en Alemania, en Francia. Es algo que lleva 30, 40 años y que ha podrido a las democracias. Italia se ha podrido, en parte porque la sociedad ha introducido en su sistema inmunitario esa basura que le ha impedido protestar contra quienes la expropiaban por la paranoia de los migrantes. Además, con la plena conciencia y la plena hipocresía de que esos migrantes están y son necesarios. Estamos con una situación, perdón por usar metáforas muy manidas de la física cuántica, pero una situación muy de Schrödinger. ¿Estamos despedidos o estamos en huelga? No se sabe. Todo depende de que alguien abra la caja. ¿Y la caja qué es? La caja es la vuelta al trabajo. No vamos a trabajar hasta que no nos deis la renta de emancipación. El capital no puede estar así mucho tiempo. Necesita cuerpos, necesita fuerza de trabajo, necesita cerebros. Y si lo hace poniendo en juego las vidas, poniendo en juego la posibilidad de otra pandemia, estamos ya en un régimen no biopolítico, sino tan atopolítico. Y por lo tanto, la huelga es un instrumento que tenemos que pensar mientras dure esta pandemia. Porque esa renta de emancipación no debe ser para una vuelta a una normalidad imposible, sino para organizar en condiciones de fuerza, en condiciones de tendencia a la hegemonía de los contrapoderes que están encarnados en el sector común, organizar esa transición ecológica y antropogenética.